Oh mi amor, let's dance Bumbia Pesadilla de Moisés Revilla Daisy me llama a las once, amiga, ¿cómo estás? Vamos pa' la calle, vamos a bailar Que la noche es joven y hay que festejar Vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar Bailar, vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar Bailar Nos juntamos en la pista, moviendo la cintura Presiento las miradas y los hombres se alocan Vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar Bailar, vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar Bailar Cómo me gusta que me vean bailando Quieres saber cómo es que me amo Siento pero veo que te están llamando Vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar 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 Vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar 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 Vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar Bailar Vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar Vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar Daisy me llama a las once, amiga, cómo estás Vamos pa' la calle, 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 que la noche es joven y hay que festejar Vamos pa' la calle, calle, que la noche es joven y hay que hacer Vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar Bailar Vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar 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 Vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar Bailar Cómo me gusta que me vean bailando Quieres saber cómo es que me amo Siento pero veo que te están llamando Vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar 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 Vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar Bailar Vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar Bailar Vamos pa' la calle, calle, vamos a bailar 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 Gracias.